Porque Michoacán es más Seguro Sálamo presenta Jueves y Viernes Santo, afuera de los templos de Morelia, aparecen infinidad de puestos que venden aros multicolores. Los tradicionales charamuscas, golosinas de azúcar que con su forma recuerdan la coronación de Jesús y solo aparecen durante la Semana Mayor. Afuera del Templo de las Monjas, ubicado en el Centro Histórico de Morelia, se han instalado María Dolores Viveros y Aledaida Gómez, quienes se dedican a la fabricación de las charamuscas y explican esta tradición moreliana. Esta es la corona de Nuestro Señor, eso es lo que se... Nosotros estas las vendemos como representación de la coronación de Cristo, por eso nada más estos dos días de Semana Santa son los que, de la Semana Mayor, pues son los que se venden aquí. No se venden en ningún otro momento o tiempo del año, más que en estos dos días. La fabricación de estos dulces es a base de azúcar caliente que se vuelve miel o caramelo. Aunque el proceso es tardado y complicado, los resultados son exquisitos. Pues se pone en una olla de barro el kilo de azúcar, hasta que se deshace, se tira en una piedra especial, y luego de ahí se levanta y se pone en un palo para azotarla, y queda como un bombón blanco, y luego de ahí pues tenemos que apachurrar los colores, para los sabores y todo, para hacerlas y enrollarlas. Los turistas se acercan a los puestos de los dulces de charamuscas pensando que son pulseras y anillos, pero cuando se les explica que son dulces de azúcar, quedan maravillados con esta tradición. Sorprende ver, porque ellos piensan que son pulseras, anillos, y hasta que uno les explica qué es, es de qué, pues si los compran, se van sorprendidos de la venta de aquí, de esta tradición. Ledaida y María Dolores invitan a morilianos y a turistas a que se acerquen a conocer y aprovechar las tradiciones de Semana Santa, que son las charamuscas. Las tienen diferentes tamaños y colores, tienen un costo de tan solo 10 pesos. Para Quasar TV, Andrea Fernández.